Otra noche más, que no ha contestado No quiero desconfiar, pero ni siquiera me ha llamado Solo pura mentira, juro que a otra no ha tocado Que soy la que delira, y le echa la culpa a los tragos Solo mírame a los ojos, y dime que no es cierto Deje mi corazón abierto, y te cagaste en todos mis sentimientos Yo confiaba ciegamente, no sabes lo que se siente Mira a los ojos de quien te miente, me enamores perdidamente De ti, de ti, de ti, oh Me enamores perdidamente De ti, de ti, de ti, oh Me enamores perdidamente Ahora pretende que haga, como si no hubiera pasado Que siempre yo soy la mala, y que mire para un costado Me acostumbré a perdonarte, aunque estaba lastimándome Hoy no volveré a besarte, alguien más se está pillándome Solo mírame a los ojos, y dime que no es cierto Deje mi corazón abierto, y te cagaste en todos mis sentimientos Yo confiaba ciegamente, no sabes lo que se siente Mira a los ojos de quien te miente, me enamores perdidamente De ti, de ti, de ti, oh De ti, oh, me enamores perdidamente De ti, oh, me enamores perdidamente Otra noche más Otra noche más Me enamores perdidamente Otra noche más Vuelvo a perdonarte Otra noche más